Saludos desde Blizzard Forever Vamos a echar más PvP Vale, ahora que hemos vuelto Al WoW Vamos a echar aquí unas minas Lonja plata, a ver que tal va Vamos a ponerle una mesa de refrigerio Tenemos nuestro elemental de agüita, perfecto Nuestro escudo lo cambiamos Perfecto Vamos a ver si vamos pillando El ritmo, bueno como podéis ver Lo tenemos casi todo linkeado 1, 2, 3, 4, Q, E, R, X, C F, Z y T Y luego por otra parte, pues bueno Arriba tenemos los alts que lo tenemos en el ratón El ratón que os enseñamos en el vídeo Con el cual jugamos Que monturito nos cogemos Vamos a empezar con el león y ya cuando moramos ya nos vamos cambiando Let's go Vale, vamos a ayudar a la de ahí abajo Perfecto Perfecto Les quitamos el carro justamente Ovejita Vale, nos quitamos, bien Oh, nos la comemos entera Bueno Pues a esperar un poquito No pasa nada ¿Cómo vamos? Perfecto Esa la entregamos Esa la tienen los ordeños Bueno, por ahora está igualadita la cosa Esa es nuestra Perfecto Joder Rollazo tragarse todo el cementerio entero Contura Y let's go Rápido Esa de allí la tenemos que cambiar A ver si no son muchos Puf Imposible esa cambiarla Esa no voy solo No me inmolo solo Tienes que saber dónde están los alis Tienes que ir a ayudar a esa Vale No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Venga, va, va, va! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 Aún se está recargando. Bueno, no la vamos a ganar, esto lo vamos a perder, pero bueno, imagínate, tres tíos allí perdiendo el tiempo, en la de arriba del todo, que no les va a ir nadie. Y de mientras... Esa llegamos, esas son, que son dos, esa podemos pararla, sí, si vamos tres podemos pararlo. Venga, va, 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 va. Uy, ellos también son tres. Ahora nos quedamos quietecitos. No cura ni el tato. Ahora sí que los hemos cogido. Bien, bien, bien. Mago contra mago. Bueno, venga, va. Joder. Madre mía. Imposible esto. No, yo creo que va a llegar... No, no sé, vamos a verlo. A ver dónde vamos. Vamos a ir arriba. La de arriba va a llegar. Esa es imposible. Esta está bien. Vamos a ir abajo. Mierda. Rápido, 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 rápido. No, 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 no. Ah. ¿Quién llega? Ah, qué justo. Llegan todas a la vez. Ganamos, ganamos. Atención. Jajaja. Qué buena, madre mía. Qué justo. Uf. Por 23 puntitos. Madre mía. Madre mía. Bueno, no está mal. Pensando que perderíamos de palita, pues al final, pues mira. Perfecto, muy bien. Partida ganadita. Después de hacer un montón de tiempo que no jugamos unas minas. Vale, vamos a Parar este vídeo, como siempre Esperemos que os haya gustado Y os pediríamos vuestras suscripciones Y vuestros me gustan para poder continuar con el canal Muchas gracias chicos y hasta la próxima